¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo modificar volumen de manera adecuada con cualquier producto de Fractal Audio. Modificar el volumen entre diferentes sonidos, entiéndase canal limpio, canal distorsionado, canal de solos, etcétera, suele ser algo medianamente complicado o muy complejo, según cuál sea tu nivel de conocimientos. Esto es independiente de si vos utilizas para tocar una pedalera simuladora como Fractal o algún producto de Kemper, Neural, Line 6, lo que sea, o si utilizas un sistema estándar, es decir, amplificador, pedales, racks. Siempre vas a ver que la modificación de volúmenes puede llegar a ser algo bastante complicado si no sabes qué es exactamente lo que tenés que hacer. Por eso en este vídeo te vamos a mostrar cuál es la forma correcta o adecuada para modificar el volumen entre los diferentes sonidos sin afectar el rendimiento sonoro de todo tu sistema de audio. Si bien para los ejemplos que vas a ver en este vídeo voy a estar trabajando con la FM3 de Fractal Audio, es un procedimiento que podés aplicar con todos los productos de Fractal y con muchos de los demás productos de la competencia, llámese Kemper, Line 6, Neural DSP, etcétera. Por ello, no perdamos más tiempo, vamos a pasar a compartir pantalla, así te muestro el editor de la FM3 de Fractal Audio y ahí vas a ver absolutamente todo lo que tenés que tener en cuenta si querés modificar volumen entre diferentes sonidos. Bueno, ya estamos en el editor de la computadora, así de la FM3 de Fractal, ahora estás viendo un preset, uno de mis clásicos presets, no tiene dos millones de cosas, pero tiene todo lo suficiente como para que te pueda explicar esto que es cambiar el volumen según los diferentes sonidos que vayas a usar, por ejemplo, canal limpio, canal distorsionado, canal de solos, etcétera. Podés ver que tengo bloques de entrada, salida, varios efectos, tanto adelante como después del amplificador. Tengo puesto obviamente un bloque de amplificador y un bloque de caja para que suene todo bien. Al momento de modificar volúmenes, ¿qué es lo primero que hace la gente? Bueno, va al bloque de amplificador, tenés el potenciómetro de level, que es el volumen, y modifica según el sonido que quiere, modifica. ¿Cómo podés cambiar los sonidos? Bueno, puede ser por los canales, si vos en un amplificador podés setear cuatro canales para que sea uno canal limpio, el otro canal distorsionado, el otro canal de sol o algo con más distorsión o como te guste. Y después puede ser por escenas. La escena te va a cambiar varios parámetros de manera simultánea, con lo cual, por ejemplo, yo puedo tener que en la escena 1 el canal sea el canal A y que en la escena 2 el canal del amplificador, como ves acá, sea el canal B. De esa forma yo tranquilamente voy cambiando los sonidos, los canales, como en un amplificador normal, si vas cambiando los diferentes canales del amplificador. Ahora, yo puedo modificar acá el volumen sin ningún problema. Mira lo que tengo programado acá, por ejemplo, en la escena 1 tengo el volumen a menos 15 y en la escena 2, que es otro canal, tengo el volumen a menos 18. Es muy importante que tengas en cuenta que cuando vos cambias de canal, y el canal es un amplificador diferente, fijate que yo en canal A tengo un soldano, que es el solo 100 lead, y en canal B tengo un Friedman, el B, B1, modificación, no importa el modelo exactamente, pero el uno tengo un soldano y el otro tengo un Friedman. Lo importante, primero, punto número 1 a entender, es que ambos canales o ambos amplificadores van a responder de manera diferente y van a manejar volúmenes diferentes. Entonces, que yo acá tenga menos 18 en el canal B y en el canal A tenga menos 15, no quiere decir que esté trabajando un volumen general diferente. Estoy trabajando el mismo volumen, pero simplemente lo estoy acomodando para que suenen igual según las características de cada canal o cada amplificador. Es lo mismo que tenés que hacer en tu amplificador multicanal. Por ejemplo, si tenés un Dual Rectifier de tres canales, y vos seteas los tres canales diferentes, puede ser también un Marshall que tenga varios canales, como por ejemplo el JABM410, si vos seteas todos los canales diferentes y vas a ver que los volúmenes por canal van a ser diferentes si vos querés que el volumen del amplificador suene parejo, si no que se te suene algo muy bajo y el otro muy fuerte cuando cambias de canal. Esto es exactamente lo que haces con el Level. Pero, ojo, si vos querés tener un canal distorsionado para solos y querés que suene más fuerte porque querés que tu viola se escuche más, no vas a subir este volumen. Y te explico por qué. Este es el error más común. La gente sube este volumen, dice yo ahora, por ejemplo, en la escena 3, yo quiero que la tengo a menos 15, quiero más volumen porque quiero bustear el solo y realmente quiero que la guitarra se escuche más. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, le dan al Level y por ejemplo te lo ponen a menos 8 o a lo que sea, a lo que te quede cómodo, donde vos lo escuchás más fuerte. ¿Cuál es el problema de esto? Suena más fuerte, pero el volumen de salida del amplificador en cuestión pasa a ser más fuerte. Que el volumen de salida pase a ser más fuerte, ¿qué quiere decir? Que el volumen de entrada o la señal de entrada de todo lo que sigue al bloque de amplificación va a ser más fuerte. Entonces suponete que por ahí con el bloque de caja vos no tenés ningún problema, pero por ahí el bloque de chorus está medio jugado si ya estás con los niveles medio al máximo para que suene bien. Cuando le mandas más señal desde el bloque de amplificador, lo que estás haciendo es que el bloque de chorus sature. El chorus, el pitch, el flanger, el que sea. ¿Y qué pasa con la saturación? Ten en cuenta que no va a ser esta saturación valvular linda, sino que va a ser saturación digital, lo cual es horroroso y súper no recomendable. Entonces, modificar el volumen para tener más volumen desde el bloque de amplificador no es lo correcto. ¿Por qué? Porque podés llegar a saturar el resto de la cadena de audio. Por ahí no la saturás y tenés suerte, ¿ok? Pero en la mayoría de los casos es algo que pasa. Entonces, este volumen te conviene dejarlo en menos 15, como sería en este caso, sin ningún tipo de modificación, para así evitar saturaciones. Si vas a leer foros, manuales y otras cosas, vas a ver que mucha gente recomienda modificar el bloque de caja, es decir, modificar el volumen desde el bloque de caja, lo cual está bien según cómo conectes el bloque de caja. Como yo lo tengo conectado acá, que es inmediatamente después del amplificador, y la mayoría de la gente hace esto, no te conviene subir el volumen desde el bloque de caja. Lo mismo, tenés la perilla de level o el potenciómetro de level en este bloque que indique el volumen que tenés. Yo acá lo tengo a cero, le puedo dar más o menos. No lo voy a modificar de acá. ¿Por qué? Por la misma razón que te di con el bloque de amplificación. Simplemente subo la señal de salida, eso quiere decir que puedo saturar el resto de la cadena de audio. Y vos te preguntarás, ¿por qué hay mucha gente que recomienda subir el volumen desde acá, que están todos locos? No, no están locos. Tratá de pensar en la cadena de audio al estilo original, amplificador, pedales, racks, etc. Vos tenés tu amplificador cabezal conectado a una caja y después tenés todos los efectos. Suponete, tenés pedales antes del amplificador, como sería acá el compresor que ves en esta cadena de audio, y pedales o racks por el loop de efectos, donde vas a tener el chorus, un pitch shifter, un flanger, delay, rever, todo lo que quieras poner por el loop de efectos. ¿Dónde está realmente la caja? ¿Alguna vez lo pensaste? La caja está inmediatamente después del amplificador, está antes de los efectos, está después de los efectos. ¿Dónde está? Mucha gente piensa que la caja está inmediatamente después del amplificador. Es decir, ¿por qué? Porque es lógico, ven que el cable del cabezal sale y se conecta a la caja. Entonces dicen, bueno, esto está inmediatamente después. Esto es parcialmente verdad, pero no es del todo verdad. ¿Por qué? El loop de efectos es un insert, es un punto de inserción entre el cabezal y la caja. Esto quiere decir que todos los efectos que vos conectas por el loop de efectos están antes de la caja. La caja pasa a ser el último filtro. Entonces, cuando en algún foro te dicen, subí el volumen de la caja, es porque están haciendo un tipo de programación que yo considero súper lógica con cualquier producto de Fractal, que es poner la caja al final. En este caso sería, por ejemplo, moves el delay, moves el reverb. Ahora, pues, esto lo voy a conectar para que quede de nuevo bien conectado. ¿Sí? Y ahora muevo la caja. La saco de estar inmediatamente después del amplificador y la pongo al final de la cadena. Tened en cuenta que esto no va a modificar en lo más mínimo nada en absoluto la forma en la que suena tu preset. Es exactamente lo mismo. De hecho, para mí es lo lógico, es lo correcto que deberías hacer porque la caja es el último filtro de la cadena y no el filtro que viene inmediatamente después del amplificador. Salvo que no conectes ningún efecto por el loop de efectos de tu amplificador. ¿Sí? Es decir, que solamente tengas efectos antes del amplificador, cosa que se suele usar muchas veces, mucho, según el tipo de sistema que estés utilizando. Ahora, cuando tenés una conexión por el estilo, sí podés venir al bloque de caja y modificar el level. ¿Cómo lo vas a modificar? ¿Por escena? No, lo vas a modificar por canales. Si vas a decir que el canal A corresponda a tu canal limpio, entonces le pones el volumen en cero, que el canal B se corresponda a tu canal distorsionado, entonces le vas a setear el volumen por ahí en cero también para que sea igual y se mantenga la relación de diferencia de volumen que seteaste en el bloque de amplificador. Viste que yo te mostré menos 15, menos 18. Y en el canal solo, que podría ser el C, que lo tengo como el canal distorsionado, digamos menos 18, pero lo quiero boostear, acá le subo el volumen desde el level. Le puedo llegar a dar 2 dB, 3 dB, lo que consideres necesario como para tener ese salto en volumen y que tu guitarra se escuche más. Eso es algo lógico que podés hacer sin ningún problema. Hay gente que decide subir o bajar el volumen desde algún efecto por el loop de efectos o poniendo un pedal de volumen, pero tened en cuenta que esto siempre te puede traer el mismo problema de saturar el resto de la señal. Suponente que a vos no te gusta conectar la caja acá al final de la cadena y te gusta, porque no sé, porque sí, te gusta tenerla después del amplificador, como yo la tenía originalmente, y querés modificar el volumen. Decís, ¿y cómo lo hago? ¿No lo puedo hacer? Sí, tenés una forma más en la que lo podés hacer y que es desde el bloque de salida. El bloque de salida, si vos ingresás, vas a ver que lo mismo, tiene canales y estos canales te van a servir para modificar el volumen. Repito el ejemplo que hice con el bloque de caja. Tu canal A del bloque de salida puede ser el canal limpio y lo mantenés en cero. Tu canal B del bloque de salida puede ser una base que tiene que sonar bajita, entonces desde el level le bajás un par, dos, tres de B, lo que necesites, y puede ser que el canal C sea el canal de solo y en vez de que estar en cero necesitas tener tres, cuatro de B más, lo que sea. Entonces vas a ver que canal A tenés el level en cero, canal B lo tenés en menos 2.8, canal C lo tenés en más 3.5. De esta forma estás modificando el volumen entre cada sonido sin problema alguno. Es decir, nunca vas a tener saturación digital, salvo que tengas todos los demás niveles explotados y hagas saturar la salida del Axe FX, pero es algo que generalmente cuando sabes programar no suele pasar. Espero que este tutorial te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta y recordá compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.